¡Hola amigos! Soy Jessica y esto es Easy English TV. Hoy vamos a estudiar un gran grano importante. Hoy vamos a estudiar el presente perfecto continuo. Así es, hoy estaremos estudiando el presente perfecto continuo. ¡Vamos! Si bien es cierto para acciones pasadas que probablemente vuelvan a repetirse que no necesariamente hayan terminado en un momento exacto del pasado, podemos utilizar también el tiempo presente perfecto, The Present Perfect. Es también importante que conozcas el presente perfecto continuo, ya que el presente perfecto continuo da la idea aún más enfatizada que la acción no se ha terminado en el pasado, sino que continúa. Es muy común utilizar, tanto para esta como para la gramática del Present Perfect, dos palabras esenciales. Ellas son things y for. Things y for. Things significa desde y for significa por. ¿Cuál es la estructura gramatical para trabajar el presente perfecto continuo? En este caso, para oraciones afirmativas, será subject plus auxiliar have o has plus being plus the verb in ing plus the complement. Es decir, sujeto más el auxiliar have o has, que ya hemos estudiado cuándo debemos utilizar cuál, dependiendo del sujeto más la palabra being, más el verbo, pero esta vez en ing, en gerundio, más el complemento si lo hubiese. Y recuerda que también puedo utilizar contracciones. Por ejemplo, puedo decir, I've, you, his, she's, they've, we've. Por ejemplo, si digo, I've been living here since 2010. I've been living here since 2010. Si lo queremos traducir, diría Yo he estado viviendo aquí desde el 2010. Entonces, es una acción que comenzó en el 2010, que continúa en el presente y que probablemente continuará en el futuro. Para ese caso nos sirve el presente perfecto continuo. Una acción del pasado que continúa en el presente y probablemente continuará en el futuro. Pero en lugar de utilizar things, puedo utilizar for. For me indica más que todo un periodo de tiempo. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Por ejemplo, si estamos diciendo que la acción comenzó en el 2010 y ahora estamos en el 2019, entonces han pasado nueve años. La oración anterior, Es igual a decir Es lo mismo. En una estoy diciendo He estado viviendo aquí desde el 2010. Y en la otra estoy diciendo He estado viviendo aquí por nueve años. Otro ejemplo con el presente perfecto continuo sería Ahora probablemente estés pensando cómo formar oraciones negativas en el presente perfecto continuo. Es realmente muy fácil. Lo único que vamos a hacer es colocar al auxiliar, en este caso, Has o Has en su forma negativa. Es decir, Haven't or Hasn't. La oración anterior, ¿Cómo sería en negativo? Susan hasn't been studying in the National School since 2012. Simplemente agregándole el negativo. Haven't or Hasn't a la oración, ya he cambiado el sentido de la oración de afirmativo a negativo. ¿Y cómo hago para preguntas? En el caso de Yes or No Questions, simplemente invertimos la posición del sujeto con el auxiliar. En este caso, si es, por ejemplo, He has been. ¿Cómo sería en pregunta? Has he been. Vamos a suponer que la oración en afirmativa sea Robert has been waiting Nicole for ten minutes. Robert has been waiting Nicole for ten minutes. ¿Cómo sería si quiero hacer esta misma oración en pregunta? Bueno, en ese caso será Has Robert been waiting Nicole for ten minutes. Has Robert been waiting Nicole for ten minutes. Y ya es una pregunta, ¿verdad? Una Yes or No Question. Ok, y si la oración en afirmativo fuese Carmen has been living in Buenos Aires since 2013. Carmen has been living in Buenos Aires since 2013. ¿Cómo la transformo a pregunta? Muy fácil, ¿verdad? Solo invirtiendo sujeto y auxiliar. En este caso sería Has Carmen been living in Buenos Aires since 2013. Has Carmen been living in Buenos Aires since 2013. How long have you been learning with Easy English TV videos. How long have you been learning with Easy English TV videos. ¿Por cuánto tiempo has estado aprendiendo inglés con los videos de Easy English TV? Entonces, es una oración formulada en presente perfecto continuo. Porque es una acción que ya comenzó en un momento en el pasado. Pero continúa en el presente y probablemente continuará en el futuro. Recuerda que en este caso utilizamos The Present Perfect Continuous. No olviden entonces dejar la respuesta en los comentarios que los estaré leyendo. Si son nuevos por el canal no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video les llegue la notificación y no se pierdan ninguna de nuestras lecciones. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter y Instagram. Ok, so that's all for today. See you next time. Bye bye. Take care. You live a new life for every new language you speak. If you only know one language, you live only once.